Buenas gente, estamos en otro episodio más Cardinals quiere jugar Minecraft Oh my god, lo siento, cámara Lo voy a hacer una partida con su, güey, estaría chido Estamos en otro episodio más de Minecraft, bebé ¿Qué les prometí en este episodio? Pues que vamos a ir a aventurarnos un poquito, güey Al exterior, porque no tenemos nada prácticamente Nada, no tenemos nada prácticamente Un haya, un hacha Con un hacha aquí Y cinco de comida, güey Está bien Bueno, vámonos, gente Vamos a aventurarnos un poquito, güey, a ver qué encontramos Afuera, necesitamos carbón, necesitamos arena Necesitamos de todo, güey, no voy a las minas ¿Por qué, Fer? ¿Por qué no vas a las minas? Ah, espérame, güey, déjame checar el mapa A ver dónde estamos, para acordarme Estamos en la selva Lacandona Vamos para el norte, vamos para allá, güey, a ver qué hay para allá al frente Allá no hemos ido Ay, cómo salgo de aquí, güey No puede ser que lleven un pinche cuchitrín como este Pero, güey, no es lo que hay, güey Vamos a ver si encontramos comida, güey Vamos a ver si encontramos un poco de Ah, qué más les gustaría Ay, what the fuck soy yo Me da miedo Sigamos, sigamos, sigamos Me está dando miedo el pinche juego Ay, ya me pecado este pedo Güey, estoy en la selva What? Al fin Qué bueno, güey Ah, no mames, qué chingón Qué chingón encontramos este pedo Un andorchen aquí, un andorchen aquí Ah, pinche botón de mierda Ahí está Güey, pinche botón no sirve tampoco What? Ah Ahí está Ok, vamos a escarbarle Esto es lo que quería encontrar prácticamente Vamos a ver Escarbando Escarbando Mientras se hace de noche ya Fuimos escarbando Porque encontramos Uy, hija, güey Carbono, no sé qué chingado sea Pero me hace muy feliz Porque vamos a tener torch Vamos a poder explorar más Y esta madre la boquita Ay, no veo nada Cabrón, cabronazo Ahí está Tacatá Ea, 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 ea Rompiendo la cadera Ea, ya no tenemos nada Y así soy de noche ¿Ven que vamos a la casa? Vamos a la casa Güey, vamos a la casa Por favor, ven que vamos a la casa Oh, putas Uy, uy Ahora qué No sabes qué, deja esto aquí Deja esto aquí, güey Puta madre Ya es de noche No me hagas esto Uy, uy, uy Uy, fuck Fuck the shit Fuck the shit Fuck this shit Fuck everything In the life Uy, 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 uy Corre, corre, corre Uy, uy No veo nada, güey Ahora si no veo nada No sé cómo lo voy a hacer Mierda, mierda, mierda Uy, uy Uy, no veo nada What? Es neta, güey No estoy viendo nada Mapa, mapa, mapa Ok, ¿dónde estamos? What? Voy a la dirección y corre Es acá, es para acá, es para acá Güey, no veo nada Uy, uy No se ve nada Perdóneme gente Que no se ve nada En serio Ni yo, ni yo veo La torre ¿Dónde está la torre? Fuck, fuck Ok Ah, para acá Fuck, fuck No veo nada No veo nada Ya vi la torre Quítate, quítate, quítate Ah, la salvación Manita selva, güey No se ve ni madres Uy, uy, uy Hola, bebé Ya, ya te encontré Mierda, güey Sabía que tenía que dormir primero No, que tenemos pantorcha, bebé Dorme, dorme, dorme O sea, que lo he estado Fíjate que hubieras dormido ya Ay, sí, verdad Que pendejo Tiene una cama Ay, qué idiota estoy, güey No hay pedo Lo pago A ver Hay un helicóptero en mi casa Chingando Palo Mesa de creación Necesitamos antorchas, bebé Por favor Si no es mucha molestia Que me crecen unas antorchas ¿Dónde están esas antorchas? Allá vi Dos antorchas de salvación Seguimos Vámonos, vámonos Quiere sangre Ya tengo la cama Frikiol Dijiste que regresarte a la casa No seas pendejo Frikiol Ya, recuérdiste el arma Muy bien Vámonos Ahora sí Ya no la pelan, güey Ya Frikiol Nada de rezarte ya Te vas a aventurar Porque te vas a aventurar Ok, cabrón Ok, ok, ok Bueno, puto Uy Ah, chinga Tu madre No puedo subir Güey ¿De dónde salen estas cosas? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Digamos que íbamos a ir de hecho No, vamos a ir por allá Dijimos nosotros, ¿no? Es que acabamos de que se pueda comer Que pendejo, güey Me tiró la lana Güey, la lana es importante Frikiol La lana es súper importante Tener las tijeras, güey Porque la lana es mega Mega importante Ay ¿Dónde estás, tijeras? Aquí está, güey Vámonos, ya La madre, güey Contigo, pinche mamón De Ferkiol No puedo hacer nada bien, cabrón No puedes No, no, no se puede, papá Uy 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 Dijimos que pa'l norte Dijimos que pa'l norte Ah, publicidad Y muchas vacas Y muchas vacas para comer Oye Vaquita, vaquita Más vaquitas pa' comer Oye Ven pa'cá, ven pa'cá Ven pa'cá, ven pa'cá No sabía, bebé Ahorita se la que te Oye, pero ¿Por qué no hace mejor una granja? Porque todo su tiempo, bebé Ay, el paraíso de la arena, güey Lo encontré Madres, güey Madres, güey Ya tenemos pa'l pinche techo de vidrio Mira nada más, güey Mira nada más Chingo de arena, güey Chingo de arena Uy Me desplazó de miedo Y otra aldea, güey Creo que esa aldea ya fuimos, ¿no? Checa el mapa, güey Ojo estás en un lugar nuevo Sí, estás en un lugar nuevo, güey Bueno, estamos en otra aldea Vamos a visitar la aldea A ver qué podemos robar Bueno, vamos a la aldea primero, güey A ver qué podemos robar, güey A ver qué podemos robar, güey A ver si podemos robar algo chido, ¿no? Algo útil Minas, güey No, mira, caña, güey No, no, no No estás otro pedo, güey Thank you, thank you All right Bueno, estamos en otra aldea, güey Me parece que está muy escondida La pinche aldea Ni siquiera pueden salir, güey Qué puto escondida está Más, este... ¿Cómo se le dice? Más sembradío, güey Pero ya con esto estoy bien, güey Porque no me voy a pinche... A sobrecargar de comida, vaya No, venga, güey Que puedo robar, güey, no Qué pedo con esto Esto es lo que vendes Tú también ¿Por qué todos venden aquí? ¿Por qué antes no vendían? Una vez me había una de esas casas Qué pedo, güey Mira esos vatos No, es que lo que sí te voy a ocupar, güey Es un chingo Si se los voy a robar Son estas pendejadas, güey Esto sí se los voy a robar, güey A ver si ya se ocupa un buen Si se los voy a robar Lo siento, mi amor Me está viendo cara de que... Eh, güey Qué pedo contigo Qué güey, te mato Me está viendo cara de odio, güey Qué pedo con este puto, güey Así me están viendo, güey Así me están viendo, güey Yo no sé Lo siento, pero ocupa estas pendejadas Ocupa estas pendejadas, güey Ahora con mi cara que hagan eso, hombre Ya con eso, ¿no? ¿Qué hay aquí, güey? No, esto no lo ocupamos, güey Vamos, está al desierto, güey Digo mucho, güey Ya dije que me castraba eso Acá está al desierto Bueno, pues empecemos A escarbar, escarbar, escarbar Qué pedo con esto Tengo antorchas, ¿no? Sí, tengo antorchas Tienen que hablar algo aquí, güey Aguamos a checar Si no hay nada para la antorcha Otra pinche mina, hombre Con la mina que tenemos está bien Uy, tengo hambre, güey Este vato siempre trae hambre, güey Qué pedo Ahí está Seguimos, seguimos Ay, con la otra, vamos Ahí está Ea, ea, ea Escarba, escarba, escarba Esta es la buena, esta es la buena La arena buena, hombre Vamos a hacer chingo de vidrio Con este pedo, güey La madre de vidrio Ya, ya, ya Sofía, güey ¿Por qué está congelada esta arena? Qué pedo Ya, ya es oficial Bastante are... Este... ¿Cómo se llama? Arena, güey Arena, arena Se lleva el nombre Se me caen las cabras No, eso ya no es carves Ándale, ándale Ea, ea No, hombre, nos estamos haciendo ricos aquí Vato, vas a estar con Todo el techo de nuestro vivero Vamos a hacer algo aquí Aquí está Va a quedar chido el techo de nuestro vivero Ta-ka-ta, ta-ka-ta, ta-ka-ta Ta-ka-ta, ta-ka-ta, ta-ka-ta Escarbamos, escarbamos Hasta no poder más No sé qué estoy cantando La-la-la-la-la-la-la Uy, uy, uy ¿Qué estás haciendo? FairQ Mucho, mucho, mucho Lo voy a llevar lo suficiente Cuando ando batallando Así están batallando Que hay orillas Que la madre ya No, no, ya Lo suficiente, FairQ Lo que tú consideres Necesario para este pedo Hasta que se nos acabe la pala Más bien, güey Hasta que se nos acabe la pinche pala Y de hecho falta poco, creo Uy, 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 uy Ea, ea, ea Uy, uy, uy Uy, hey, hey, hey Mucha, mucha, mucha arena Mucha arena, mucha arena Yes, 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 baby Yes, 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 yes Jo, 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 jo Jo, 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 jo Wey Chingo de arena Ahí está Ya Ya con eso es suficiente Casi 3, güey No, no, ya Ok, ¿qué más necesitamos hacer? Carbón, güey Necesitamos carbón No me acordaba Carbón Así que vamos a A checar esta mina, güey A ver si hay carbón De repe Si hay, güey De repe Este Vamos a checar la mina Está de chingo de carbón Dio chingo de arena Quedo acá, güey, también Ok, vamos a bajar Ojalá encontremos un poco de carbón Vamos a armar hasta los dientes, creo yo No tengo mucho No me traje carbón, así que está No quería esto, no quería una confotación ¡Ey, cálmate, cálmate, güey! ¡Huele, puto! Nada de carbón, güey, ¿neta? ¡Ah! Bueno, güey, aquí no me conviene hacer nada Vamos a regresarlo, fuera de aquí, fuera de aquí Aquí no me conviene, necesitamos madera, güey Para hacer los palos, que no como ese carbón No tengo madera ¿Cómo puto quieres hacer, Fer? ¿Qué pinche si no tengo madera? Bola de vergas A ver si queda bonito un árbol por aquí De hecho tengo un poco Pocacha, güey Aquí habrá carbón, güey No, pero hay un pasadizo por allá Pero no, vamos por madera De chingo de árboles, será Vamos en el paraíso, prácticamente Take me down to paradise city T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Take me home Quebro, 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 quebro Quebro, 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 quebro Quebro, 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 quebro Ay, ay, que chido es Minecraft, eh Te relajas un buen Aquí vemos a un espécimen humano Talando un árbol muy cómodamente Mientras suena una música muy relajante de fondo Ah, gastando luz e internet a lo pendejo Pa' hacer estas mamadas No mames Se me acabó La pinche madera Porque si te acaba, Ferquio No hay pedo, lo pago Tengo que hacer otro Puntarlo, unta, 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 unta Es este, ¿no? No, sí, es este ¿Cómo puedo hacer uno chido, güey? No tengo herramientas para hacer uno chido, pendejo No, de hecho no Yo sé que no, pendejo ¡Aaah! Manitos botones de mierda Ahí está Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Ya no? ¿Ya con estos? ¿What? Ok, aquí está Madera, madera Ya con esos dos Son muchos chifres No tienes ni hierro para empezar No tienes ni hierro, cabrón No mames Venga, venga, venga Tal, 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 tal Tal, tal, tal Tal, tal, tal Tal, tal, salmiente No, pendejo ¿Qué es la señora? Uy, uy, uy Recuerda, Ferquio Que tienes una cama, güey No te dejes desesperar De que se va a hacer de noche Tienes una cama Y puedes hacer lo que Two fucking one, ¿ok? Tranquilo Yo nervioso Venga, venga Uy, uy, uy O sea, hace cuenta Este episodio lo vamos a dejar Pero lo vamos a acabar en la aldea, güey De hecho, está siendo de noche Me está dando miedo Así que vamos a la aldea ¿Dónde está la aldea? Ahí está la aldea Eh, pinche aldea No nos defrauda No nos defrauda la maldita No, no, nada de eso Dice yo No nos defrauda, mi Ferquio Esto, aldea Por eso me caes bien Corre, 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 corre Tururum Tururum Corre, corre, corre Aunque ya no veo nada Pero yo sé que estoy talando Yo sé que estoy talando Venga Tan Listo Vámonos Let's go, let's go, let's go Ea, ea, ea Talalala Muy bien Creo que vamos a descansar Cállense con su Eh, por favor Eh, cállense Mira bien a mí Los culeros Si me acerca uno Lo voy a partir Su madre Le dije Eso, cabrón Como que lo escuchó El vato Dejen dormir Corre, cabrón Dormete Ea Siguiente día Muy bien Intentamos dejar aquí Cosas que no usamos En el juego Así que cosas que no usamos En el juego Pues para aquí queda un champiñón Wey de mierda Bye No sé Esto si lo usamos Si lo usamos Grava Se oyó bien feo No sé por qué Está oyendo Muy feo Este pedo A ver, a ver Tengo desconfianza Creo que mi captura Está fallando Gente Creo que está fallando Mi captura Ahora Lo veo muy atrasado Wey A veces no pasaba eso Lo voy a checar Ojalá ya se yo vi La grabación Wey Pero estoy viendo Que no me pasaba Esto Está muy atrasado Este pedo Wey Antes no había Un retraso Wey Está atrasando Pero bueno Vamos a seguirnos Pero no No haya pasado nada Nada Ah Pinche botón De mierda Mira Que pedo Ey Ya sabes Que valiste Verga Nada Todo va a matar No quiero tu pelaje Wey Me gusta que le había metido Que le había metido Los efectos de cortar Y así Wey Este Se ve que Le batallaron Vaya Ok Tenemos madera Vamos a ver Antorcha Wey Saca la mesa de creación Dejaste la mesa de creación Allá Eres un pinche Genio de mierda Wey Donde mierda Dejaste la mesa de creación Es neta Donde mierda Dejaste la mesa de creación Wey Dime que está aquí Acá está Wey No hombre No mames Que pendejo Hombre Que pendejo Mía Ya que hay arbolitos Vamos a plantarlos Aquí Vamos a hacer otra pinche selva Aquí 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 Y aquí Ya wey Ya ya Mucho pinchear Mucho pinchear Wey Ok Mesa de creación Vamos a ponerlo Otra vez Acá Wey Vamos a crear Antorcha Wey Toda Queda toda la manera Que puedas ver Que Ok Los palos Ya con esos palos Wey Ni que fuera De ser pinche Que wey Esto se te acabo Ya te acabo Ya Vamos Vamos a tu chingadera Wey Viste Tengo Viste aquí Vamos a tener que regresar la casa Wey Te voy a dejar todo esto Wey Bueno A ver si podemos ir Ya tenemos suficiente Vamos a ir a minar Por así decirlo Wey Así que Vamos a minar tantito Wey Por aquí A ver que encontramos A ver que nos podemos aventurar Hasta que se acabe Las 50 antorchas Wey Las 50 antorchas De Grey Jejeje Aquí nos queda un poquito Tiempo Gente Yo digo que mejor Hay que ir a la casa ¿No Ferkeon? Que yo digo lo mismo Wey Que mejor hay que ir a la casa Wey Bueno Vamos a la casa Minamos allá Wey Minamos allá Lo mismo Wey Vamos a guiarnos En el mapa Wey Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Derecho Por aquí Derecho Ay vaquita No te viste De atravesado Wey Por el camino Para la casa Callate Callate No le hagas de pedo Cabrón Uy Esto es una armadura Wey Esto es una armadura Pero de hierro Se me dice que me lo voy a hacer Vamos a poner el mapa Pondemos Para Allá derecho Wey Va derecho Derecho Si derecho Baby Y bueno gente Que hasta aquí Va a llegar el 100 episodio Vamos a llegar a la casa Dejamos todo a calentar Como debe ser Hasta la selva O está bien lejos Y aquí llegará este episodio Muy bonito Muy casual Creo que ya está la torre Wey Hasta acá la veo Es neta Es la torre Ah no No es la torre Uy Cabrón Casi caí Siento que me está Siento que me está persiguiendo Eso me está dando miedo No se muere la vaca Wey Siento que me está persiguiendo Pero bueno Pero bueno Vamos a llegar el lago El lago El lago Ness El lago Ness Sí El lago Ness Me caga Vivir en la selva Voy a tener que mudar Pronto No Aquí voy a construir Mansión Más bien Voy a construir Mansión Y va a quedar Bien kawaii Como todo En la barranquilla Para mi dulce niña Del planeta entero Y esta es Nigga Y aquí está la casa Wow Baby te quiero Wow Muy bien Bebes Hemos llegado Ok Vamos a dejar esto preparado Para el siguiente episodio A ver Dito que se ponga A calentar aquí Este pedo Ok Que más Vamos a hacer Ah Cuántos queda Wey No Pues ya se acabó El episodio Gente Bueno gente Espero que les haya gustado Este episodio de Grand Theft Auto Minecraft Solo para dormir No Dejen su like Suscribanse En el siguiente episodio Vamos a Completar un poco más El techo Wey Que más tengo aquí Vamos a completar El techo Y Que más Podremos hacer En el siguiente episodio Wey Pues nada Voy a minar Que sea lo más sensato Y que nos vemos gente Cuídense Exit en todo ¡Vamos a ¡Vamos a Y ¡Vamos! ¡Vamos a